Yo estoy enojado porque no se preocupan por nosotros, por nuestro hijo. Ese tren no lo quisieron abrir. Usted ve la magnitud, está todo destrozado. Es la velocidad que viene el tren todos los días, todos los días. Es impresionante. En horas tempranas tuvimos el descarreglamiento de esta formación de tren compuesta por 25 vagones de la empresa Belgrano Carga, que está trasladando soja a Granel. Bueno, por motivo que ya la empresa o los técnicos tendrán que determinar si ha producido este descarreglamiento, afectando tres viviendas acá de Villa Los Galpones, que están próximas, donde tres vagones son los más afectados. Se han apoyado y han producido roturas en esta vivienda. Gracias a Dios, sin producir lesión, las familias fueron evacuadas. Las causas no se saben. Se especuló entre el estado de las vías, la velocidad y el sabotaje. Esta última versión enojó a los vecinos. Yo vivo acá. Acá pasan en una velocidad terrible. No se saben si hay chicos, si pasa lo que pasa acá. Durante la semana pasa el tren, dos o tres vagones afuera de la vía. Cambiaron los... Algunos durmientes los cambiaron. Pero alguna parte, la otra parte la dejaron así como están. Y pasa a una velocidad enorme. Había medios que estaban diciendo que le habían puesto traba para descarcir a los de acá de la vía al tren. Y no es así. No es que nadie lo descarcille. Se descarcille solo. Y ustedes lo ven a la vía. Está así la vía. Está así la vía. En vez de estar así, está así la vía. Y a la velocidad que va... Y los trenes van así los vagones. Y en la parte salen. Y han cambiado. Los durmientes y la vía de algún lado y del otro lado no la han cargado. En los últimos dos meses hubo cuatro descarreglamientos. Eso no es noticia. ¿Que era de un vagón, por ejemplo, de dos vagones? Sí, dos o tres vagones. Si funcionaba rápido. Pero el mismo tren lo vuelve la formación. El mismo tiraje lo vuelve la formación. Pero, ¿qué sucede? Esta es toda la soja que viene de Salta y de Santiago. Entonces, desde que sale, desde que se carga el convoy, hasta Rosario no para. El apuro es sacar la soja, porque están los barcos esperando. Y este es el apuro de los sojeros. Entonces, ese apuro no permite que se haga, sobre las vías, un mantenimiento adecuado. Y termina pasando esto que ha pasado. Vos has visto desde el otro lado que el que evitó que acá fuera un desastre. Todos estos vagones cayeron sobre las casas, matando a todos los que estaban, porque eran 9 y cuarto. Mataron a todas las personas ahí. Fue ese árbol. Vamos por desayunar con los chicos y, bueno, ya cuando sentí el ruido, ya se me vino toda la casa abajo. No podíamos salir con los chicos, con mi marido. Hicimos el esfuerzo de sacarlos por el otro lado, porque tengo otra salida. Pero hay una montaña por el otro lado. Y por ahí los sacamos. Eso es muy grande, ¿no? Sí, sí. Fue un milagro, sí. Sí, sí, sí. Encima, mis dos chicos, los dos más chicos estaban jugando en la vía. Estaban afuera jugando y vieron el tren y empezaron a correr para adentro. ¿Vas a seguir viviendo acá? No, no. No, me voy a hacer otro, qué sé yo, otro rancho, porque donde vivimos es un rancho nomás. Que nunca vienen a nada. Ni a cuidar. Ahora viene la policía antes de venir y decir, che, pasó algo con los chicos, también. Ustedes no, vinieron a cuidar la bosta esta de soja. A cuidar el tren nomás. No, vinieron a cuidar la bosta esta de soja. No, vinieron a cuidar la bosta esta de soja. No, vinieron a cuidar la bosta esta de soja.